Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Yo sé que está un poquito oscuro aquí. Déjenme prender esta luz. ¿Cómo están, familia Spanglish? Bienvenidos a otro video de nuestro canal. Yo soy Anaís para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anaís y las invito a que se suscriban para que sean parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios, así como vamos. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí otro día más. El día de hoy es viernes. Ustedes van a estar viendo esto en sábado porque hoy viernes pues me tocaba subir videos, familia Spanglish, pero estoy muy ocupada y algo nos pasó en nuestra familia que estamos como un poquito tristes y estamos tratando de como salvarle la vida. Entonces, les voy a contar un poquito, pero primero, familia Spanglish, antes que les cuente, no quiero que me juzguen, no quiero que me digan nada y perdón por el ruido atrás porque están las niñas, pero no quiero que me juzguen, no quiero que me digan nada que por qué, que estos tú no los cuidas, que no sé qué, bla, bla, bla. ¿Ok? Porque yo amo a los animales, me gusta tenerlos, los amo, los quiero. Había un punto en mi vida que yo les tenía mucho miedo a los animales y mi mamá me compró un perrito para que me quitara ese miedo. Y pues yo amé a ese perrito con todo mi corazón, me quitó el miedo de los animales y me, se me murió ya hace unos años que se murió ese perrito, pero estoy limpiando mis pulseras porque se me han como enzarrado. Pero, ok, la cosa es que ustedes saben que yo tengo a Binks, entonces estaba yo como sufriendo mucho con Binks porque Binks tenía mucha energía, como que no alcanzaba en mi casa. Ustedes no saben, mi casa, si ustedes las ven por los vlogs, es súper chiquita. Apenas alcanzamos nosotros, no hay muchos lugares. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Oh, entonces, si ustedes ven, mi casa es súper chiquita, no tengo lugar para que uno corra y todo eso. Entonces, yo me sentía súper mal porque él no tenía lugar para andar adentro de mi casa. Yo a él no lo quería tener afuera, no era perro para tener afuera, era un perro para tener adentro de mi casa. Entonces, yo no tenía lugar. Entonces, una prima mía se enamoró de Binks y ella tiene una casa muy grande. Y me dijo que si ella quería, ya se lo llevaba. Entonces, o me lo tenía ya hasta que yo lo pudiera tener, hasta que algo. Entonces, yo le dije que sí. Entonces, ellos como que se sintieron mal y me regalaron a una perrita. Viene siendo como estos perritos como weenie dogs, los larguitos, así. Entonces, yo le puse a ella Lilo, estábamos bien, la recogimos el sábado. Estaba muy bien, tenía mucha energía, se la llevaba bien con Tokio, no ladraban, se la llevaban súper los perritos. Yo me enamoré de ella. Al momento que la vi, ya estaba yo enamorada de ella y la cuidaba y todo. Pero empecé a ver que hace tres días como que su energía se le fue. Ella no quería comer, solo tomaba agua aquí a vez en cuando, solo quería estar dormida. La sacábamos y no quería ni correr ni nada. Y empezó a vomitar y como que empezó a tener, no empezó a tener diarrea. Oh, empezó a, hizo del baño y después hizo del baño como blanco. Entonces, yo me asusté y ya al día siguiente llamé al veterinario. Ningún veterinario, Familiar Spanglish, no. Llamé a dos veterinarios y ya les dije la situación. Me dijo, hola, le tienes que hacer el examen de Parvo. Una enfermedad que le puede dar a los perritos cuando están chiquitos, que todavía no han sido vacunados. Porque ella solo tiene nueve semanas. Entonces, todavía no. Ya le había hecho yo su cita para llevarla a vacunar. Entonces, me dijeron, pero ahorita yo no tengo cita para que ella la podamos ver. Llama a ese lugar, llama a ese lugar. Ese lugar tampoco me mandó, me refirieron a otro lugar. Gracias a Dios, ese lugar me hizo cupo y la pude llevar. Y la perrita salió con esa enfermedad de Parvo. Una enfermedad súper, súper, que puede matar a los perritos. Entonces, me habían dicho, pues nosotros lo que recomendamos es que ella se quede aquí en el hospital tres a cinco días. Y yo decía, oh my God, ¿cuánto me va a salir? Ustedes saben que yo acabo de perder mi trabajo. No tengo el dinero para andar gastando en hospital. ¿Cómo se dice? Que uno está internando en el hospital y no tengo ese dinero. Entonces, yo decía, oh my God, ¿qué voy a hacer? Y les dije, pues, ¿cuánto cuesta para que la cuiden? Porque ellos decían, le tenemos que estar dando suero y todo esto. Entonces, me dijeron, para ella estar en el hospital tres días, tres días, familias, dos mil ochocientos y algo de dólares. Para ella estar en el hospital cinco días, casi quinien, no, casi cinco mil dólares para que ella estuviera en el hospital cinco días. Y yo le dije al señor, no, yo no puedo hacer esto, ¿qué puedo hacer? Hasta le pregunté que si la podía dormir para que ella no esté sufriendo con el dolor. Porque les voy a poner clips aquí cómo está ella. Está súper débil, no come. Le tengo que dar yo de comer por una syringe, una jeringa. Le tengo que dar yo de comer. Le tengo que dar chicken broth. Le doy agua con suero cada hora. Ahora le estoy dando y le dije yo, pues, ¿qué puedo hacer? Para que no esté sufriendo, la puedo dormir. Y me dijo él, pues, aquí nosotros no podemos solo así dormir a la perrita. Me dijeron, oh, te podemos dar medicamento para que tú la cuides en la casa. Y ojalá, pues, salga de la enfermedad. Y, pues, eso es lo que he estado haciendo Familia Spanglish. Y les digo que tuve que sacar de mis ahorros para agarrar esas enfermedades para la perrita. Pero en mi corazón yo no siento bien dejarla que se muera. No es algo de mí. Yo los quiero mucho, los perritos. La he estado cuidando día y noche. Casi no duermo porque me levanto todas las noches. Cada hora me levanto a la hora que le tengo que dar su medicamento. Familia Spanglish. Entonces, yo la quiero salvar y yo sé que se va a salvar. Hemos estado orando por la perrita que se salve porque ya la quiero mucho. Y otra cosa es que no quiero que mis hijas sufran porque ya, yo ya les he estado diciendo que ella se puede morir. Y les agarra de estar llorando. Yo creo que les saca sentimientos. Tatiana dice que porque siempre pasan cosas malas en el mes de febrero cuando viene su cumpleaños. Que porque siempre se muere la gente para el mes de su cumpleaños. Entonces, yo estoy tratando duro, duro, Familia Spanglish, en salvar a la perrita. No queremos que se muera. Y yo más no quiero para que ellas no sufran. Entonces, ayer, el viernes, no puse vlog porque he estado con ella. Entonces, sí, Familia Spanglish, por eso no hemos ponido vlog. Pero, por favor, tengan al hilo. Ok, ya nos vamos. Por favor, tengan al hilo en sus oraciones para que se mejore la perrita. Ya vamos en día 3. La veo un poquito mejor, pero todavía no está comiendo. Yo le tengo que dar de comer. Le tengo que dar agua. Ahorita me hizo popó y me lo hizo como diarrea. No ha vomitado, pero sí, todavía tiene diarrea. Entonces, ahí la llevamos, Familia Spanglish. Por favor, oren por ella porque no queremos que se muera. Entonces, sí, Familia Spanglish. El día de hoy, ahorita vamos de salida porque tengo que ir a recoger unos libros a la escuela de las niñas. Porque necesitan sus libros para este semestre que viene. Y de eso vamos a ver qué viene con este vlog. Entonces, vámonos a recoger los libros porque tenemos que estar ahí a las 10. A mí me da las 11 y ya son las 10 y 20. Pero les voy a enseñar a Lilo. Perdonen que mi cuarto está un desastre, pero ya saben, no tengo tiempo. Pero, mírenla. Ahí está la perrita. Lilo. Mírenla. Está bien débil. Lilo. Lilo. Pero sí, Familia Spanglish. Vámonos a recoger los libros. ¿Vámonos a recoger los libros? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Open la puerta, Matias. No, no. No, no. What phone is this? It's a mini care phone. Fix your hair. Did you guys bring your masks? Uy, ya llegamos. Ojalá más. Ponerme la mascarilla, Familia Spanglish. No, no, no. 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 Ok, Familia Spanglish, ya llegamos. Ya recogimos los libros de las niñas en la escuela. Ahora venimos aquí a la tienda mexicana porque yo no tengo tienda mexicana por donde yo vivo. Entonces tengo que venir a esta. Y cuando estoy cerca siempre aprovecho a venir. Entonces vamos a entrar a comprar un mandadito y voy a comprar una carne o algo para hacer hoy porque se me dejó. Se me olvidó sacar para descongelar. Entonces vámonos a la tienda. Kael no quiere ir a la tienda. No entiende que necesitamos ir a la tienda pero no quiere ir. Y ojalá que no esté lleno porque aquí la gente como que no hace caso de los seis pies. Siempre se te acercan bien cerquitas y todo eso. Entonces vamos de entrada y salida a ver qué compro para hacer. Y sí, está la isla. Conoció a su maestra por la primera vez ahorita cuando recogimos los libros. Pero sí, vámonos a la tienda mexicana y ahorita le grabamos. ¿Ok? Bye. Están agarrando dulces mexicanos. No saben ni qué agarrar. Diles hi. Diles hi. ¿Qué eres mi papá? No. Mis favoritos eran estos cuando estaba chiquita. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Oh, esto es cool. Estos se ven cool. Lleva uno de estos. Sí. Estos también. Esto es como chiquita. ¿Ves? Este de mango. We had that before. Este es de chamoy. No, no. We have this. Oh. A la barba le gustaban estos. Y... ¿Qué más? ¿Ya? ¿Estás listo? Familias, vengan, yo regresamos a la casa. Y miren, les voy a enseñar lo que le acabó, acaba de llegar, que le ordené. Excuse me. Le ordené al pescadito. ¿Se acuerdan a la Sky? Pues les hemos, le hemos estado comprando cositas para... Ay, no me ven. Le estamos... Hemos estado comprando cositas para su pecerita para que se mire super cute. Y ahorita me llegó lo final, la cosa final que estábamos esperando. Y ahorita se las voy a enseñar. Miren. Pero Matías se va a caer porque está subido en la silla del piano. Pero miren, esta es la ajaula de la pecera de Sky. Y le acabo de comprar esta lucecita y se cambia de colores. Y tiene su casita... ¿Deja allí? No. Tiene su casita de SpongeBob. Tiene plantitas. Dejen, agarro el control que Matías le quiere cambiar. Se le... Wow. A ver, cámbiale color. Enseñales cómo se cambia el color. Wow. Enseñales. Wow. So, sí, miren qué bonita la pecerita. Ya se la terminamos a la Sky. Ahí su casita bella. Y Matías está pushy, pushy los colores y se va a caer. Te vas a caer. Pero anyways, ya comimos en la tienda mexicana. Ok, ya bájate. Come on, bájate. En la tienda mexicana compré arroz. Y te vas a caer de allí, Matías. Ay, Dios mío, este niño. Compré arroz, frijoles y chile verde. Y a Tatiana le... She's having a party, miren. Y a Tatiana le compré pozole. Y ya comimos eso ahorita. Y ahorita me mandó un mensaje a mi hermana que va a venir. Y nos quedamos impresa... ¿Cómo se dice? En shock que va a venir. Porque pues, ustedes saben, ya nosotros no nos visitan. Entonces, estamos en shock que va a venir mi hermana a visitarme un ratito. Entonces, le voy a enseñar a la perrita porque ellos no sabían de la perrita. Y a lo mejor ella me da unos tips para poder cuidarla porque ella sabe mucho de animales. Entonces, a ver si ella me ayuda. Pero no quiero que se acerque tanto ella a la perrita porque yo he estado leyendo mucho de esa enfermedad de los perritos. Eso que se llama Parvo porque eso es lo que tiene la perrita. Y dicen que eso a los humanos no se pueden contagiar de los perros. Entonces, digamos, yo que toco a la perrita, yo no me puedo contagiar con la enfermedad. Porque no se puede así. Pero también hay una enfermedad así para los humanos. Pero se tiene que pasar por la saliva. Si oyen al perrito llorando es porque lo tenemos en este cuarto. Porque no queremos que se salga para la casa. Porque en el veterinario me dijeron que tengo que espallar toda mi casa con alcohol y vinagre. No alcohol. Este, bleach y vinagre. Porque eso anda por toda la casa y se le puede pasar a los otros perritos. Dijo que mi yarda también la tengo que esprayar como todos los días. Porque esa enfermedad dura 8 años afuera en el patio. Entonces, si yo algún día quiero otro perrito y lo traigo a mi casa, lo saco afuera, se puede contagiar con el virus. Entonces, me dijo él que tengo que estar esprayando mi casa. Tengo que estar esprayando mi patio. Y por eso lo tenemos a él encerrado. Porque yo no puedo que se me enferme otro perrito. Familia Spanglish. Entonces, la verdad es que yo casi no quiero que mi hermana se acerque. Porque ellos tienen dos perros en su casa y ya están mayores los perritos. Y no sé cuándo fue la última vez que lo vacunaron y todo eso. Entonces, yo no quiero que se enfermen los otros perros también. Bien, entonces, les voy a enseñar de lejito. Porque eso sí me dijo, he estado leyendo en internet. Porque yo he estado tratando de ver maneras en cómo puedo yo curarla. Así, como cosas en casa y todo eso. Y también dicen que uno puede tener, como agarramos al perrito y el perrito tiene ese virus, se nos pega en la ropa. Y si vamos a agarrar otro perrito, si cargamos otro perrito, a ese perrito se le puede pasar. Entonces, mejor para estar safe que no se acerque ella. Pero no la estamos sacando a ella. Yo la tengo en su jaulita todo el día allí. Solo llego, le doy de tomar agua cada hora. Le doy chicken broth también para comer. ¿Qué más? Cuando se hace del baño yo voy y la cambio. Entonces, ella está encerradita porque así dice que los tenemos que tener como en una área. Encerrados a ellos hasta que pues se les quita el virus o se van al cielito de perrito. Pero, ojalá familia Spanglish. Ojalá. Ahorita voy a chequearla porque acabo de llegar. Y estamos recogiendo un poquito la casa rapidito. Porque pues mi casa se desarregla familia Spanglish. A los 30 minutos ya está mi casa desarreglada. Uy. De las cosas. De todos los papeles que uso. Pero ya familia Spanglish. En eso andamos. Ya terminé todas mis órdenes. Tenemos que ir a agarrar el mandado del carro. Entonces, les voy a enseñar a la perrita. Oh, yo creo que se hizo del baño. ¿Qué pasó, Lilo? ¿Qué pasó, mamá? Mirenla. El pañecito. ¡Qué pasó! le voy a dar un poquito de agua y lo que hago es que agarro esta jeringa si están helados perdón familia spenglish pero no los puedo poner de otra manera y celo a ver mi vecino tiene puesta una canción que oía la barba la tengo que forzar para que tome agua ya ya le di agüita así le ayuda familia spenglish para que esté que no se me haga para que no se me haga dehydrate le doy agua así porque dicen que muchas veces estos perritos se mueren por dehydration no sé cómo se dice en español pero por eso se mueren por dehydration entonces cada hora le tengo que estar dando agüita a ella pero se ve se ve un poquito mejor ella antes no estaba así miren miren ay dios mío camalillo le tienes que echar gana ok le vas a echar gana verdad no te me vas a morir verdad verá que no me da una tristeza pero estoy tratando familia spenglish estoy tratando lo más que puedo familia spenglish no me voy a dar de vencida hasta el final hasta que yo vea qué pasa pero yo le estoy dando al 100 yo estoy haciendo lo mejor que yo pueda para cuidarla y para que ella siga vivita y para que pase esto y se cure de esta enfermedad pero es muy difícil porque mis hijas todos los días me están pregunte y pregunte y pregunte pero sigamos con el día familia spenglish no quiero que este blog sea deprimido ni nada de eso porque aquí todo es positividad entonces sí familia vamos a esperar que venga mi hermana y sigamos con el blog hola familia spenglish como están ay dios me tengo que meter aquí a mi baño a platicar con ustedes a platicar con ustedes porque es como el único lugar donde está súper calladito y puedo pues como hablar a ella ya no le seguí grabando cuando me hubo mis hermanas porque pues estaban ellas y como que yo no sé me da como un poquito de pena grabarlas y estábamos pues pasando tiempo riéndonos y todo y le estaba diciendo a mis hermanas de la perrita y todo lo que le había pasado lo que le está pasando y todo se fueron ellas como a las casi 10 de la noche y antes que ellas se fueran pues yo siempre estaba chequeando a la perrita a me le estaba dando su medicamento a la hora a la hora que le tenía que dar su medicamento y vi como que ella ya como que no se movía como que estaba media estaba viva pero ya como que estaba haciendo ruido como que estaba como con mucho dolor y le hacía mmm así entonces la chequeé y vi que se me estaba como dehydrating entonces si me ven así es que toda la noche no dormí porque cada hora me levantaba para darle por lo menos de 20 a 30 estas emails de pídele le daba a la perrita y así me pasé toda la noche dándole no dormí casi pero decía yo yo no me voy a dar por vencido la voy a le voy a hacer todo lo que yo pueda pues y en la noche empecé a ver que ella también ya puro dolor como que estaban agonizando la pobre perrita y hasta me daba a pesar me trajo muchos recuerdos cuando le pasó todo a la barba pues y y también la fecha pues que estaba pasando todo porque si ustedes no se acuerdan la barba falleció el 12 de febrero estamos a tres y todo y que y nos está pasando esto con la perrita bueno ah así estuve toda la noche dándole su aguas tratando de moverla la limpiaba y ya la perrita como que no levantaba la cabecita ya cuando la movía yo ya como que agonizaba como que le dolía y todo a las seis de la mañana es cuando le toca ya su medicina y le empecé a dar le di su primer medicina que le tocaba a las seis de la mañana y luego a las ocho ya le tocaba como y medicina como para vómito para contratar el vómito y a las seis era como a las ocho se la di un poquito antes no se la di a las ocho y ya después yo me dije voy a poner una alarma por una hora más y me acosté ya cuando me acosté y me levanté se murió la perrita falleció no la pude salvar me siento triste porque no la pude saber hice todo 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 lo posible para poder salvarla y no pude si ustedes no entienden esta enfermedad de parvo es una enfermedad súper difícil para que los perritos puedan salir de ella no sé cuánto por ciento de los perritos que le da esto se mueren de esta enfermedad entonces me siento mal pues porque falleció porque no le pude ayudar le ayude todo lo que yo podía me pongo pensar que qué podía hacer yo más para poder ayudarle me siento que mis hijas estaban tristes llorando yo trato de hacerme la fuerte pero me da mucha tristeza porque se me murió pues mi perrita y por favor les pido que sean respetuosos en los comentarios y y no me estén diciendo cosas de animales que por eso hay que uno no tenga animales que por favor tengan respeto y no me dejen comentarios así porque si duele la tuvimos por una semana y pues nos enamoramos con ella porque pues era súper súper cariñosa y y todo pero y ahora lo que tengo que hacer es hacer que mis hijas estén de buen ánimo porque siempre están diciendo que porque todo lo malo nos pasa en febrero especialmente Tatiana dice que porque todo nos pasa en febrero el mes de su cumpleaños como que les yo creo que les dije y pues la perrita falleció un día después de lo que le pasó a Reggie hace dos años pues entonces ya estamos tristes porque se nos fue nuestra Lilo hice todo lo que yo podía pero no pude no pude no pude y hasta ahorita ya eh pude dormir me dormí como unas dos horas porque pasé como tres días sin dormir me levantaba cada hora puntualmente le daba su medicamento todo 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 y había ordenado una medicina que decían que pues se le diera a los perritos que tenían eso lo ordené por Amazon y me llegó a hoy como dos horas después que ya había fallecido y pues no sé pero por eso familia spenglish no les seguí grabando por eso no les empecé vlog hoy por eso no les puse el vlog hoy en sábado como les había dicho pero les tenía que dar una aplicación que por qué pues no lo había hecho entonces si familia spenglish aquí se va a terminar el vlog muchas gracias por siempre estar apoyándonos muchas gracias por llegar hasta este punto del video y como siempre les digo que Diosito me las bendiga me las cuide me las guarde donde quiera que estén donde quiera que vayan y nos miramos aquí en el próximo video ojalá sea otro vlog o otro video más con más energías y más positividad pero ahorita si nos sentimos les quiero mucho familia spenglish y nos miramos para la próxima bendiciones adiós